Muchachos, buenos días, buenos días, video nuevo y desde aquí, desde las instalaciones de los que patrocinan la página, ni modo, tocó. Este, le vamos a hablar a un amigo de nosotros que le dicen el pariente, este señor vende un montón de chuchulucos, es de aquí del Figueroa, trabaja en temporadas del año, pero hoy toca que ande aquí, entonces le vamos a hablar para que venga y vean que es lo que vende, y le den like y le compren mucho producto, ¿no? Saludos y ahí estamos. ¿Qué no íbamos a hablar allá? Yo ya venía por la pinche pata de mula y la chingada. Ahí se bañó, va a decir. Oye, pero es de mano, guapo que vienes ahora, eh. Nah, neta. Bien, nice. Es la cholo de los ángeles. Oye, ¿y ese logotipo es el nuevo de la página? Algo bien. Algo bien, ah, qué bien, qué bien. Ey, vamos a grabar videos desde aquí local. Aquel amiguito que está allá, mirad, aquella camionetita que se ve allá, es el pariente. Ese amigo vende muchos chuchulucos. Ahorita la vamos a comprar a ver qué. A ver qué. Sí, pues para ver qué nos sirve, porque es muy famoso, es muy famoso aquí en el pueblo, tú sabes. Bueno, a lo mejor tú no lo conoces, pero es muy famoso. A lo mejor la generación es nueva, sí, los más viejos conocíamos a Don David, a otra gente. A Don Machado, en paz descanse. A Don Machado. No pudimos grabarle videos a Don Machado. En paz descanse ya. Pariente. Pariente, ¿cómo me saca de onda que traiga la camioneta tan, tan cochina? Tan sucia. Tan sucia, eh. Hombre, ya está más limpia que mi carro, mirad. Oiga, compadre, a lo mejor usted no conoce al pariente, pero el pariente vende puro producto de calidad aquí. Nosotros traemos chimichagas, cacahuate con almejas. Mira, guacha, para rematarle, mirad. ¿Cuál es la especialidad, pariente? Los cacahuate con almejas. ¿Cacahuate con almejas? Pues hay que prepararnos de eso. Semichurros. Pariente, ¿qué dice? ¿Cómo ha estado? Aquí, mire usted. Alcienón. Alcien, ya. Oye, el Edgar, vamos a hacer una pausa porque viene demasiado guapo ahora. No, hombre, la neta. Mira. Bien nice. Es exagerado. Me levanté con todo ahora, mire. Mira. Mira. Esto también conviene. Oye, todo, todo. No, vieron las truzas. Está bien, está combinado. Pariente, ¿y qué ha habido? Por nada, aquí vivo chambiando. ¿Cuándo llegó del norte? Porque el pariente no vende todo el año, nomás cuando viene del norte. Nomás cinco meses aquí. ¿Cinco meses aquí? Sí. ¿Y allá dónde? ¿Siete allá? Allá de Luisiana. ¿Para dónde se va de Luisiana? ¿Para qué parte? Eh, los pollos fritos. Para el lado de Abelville. ¿Abelville? Sí. ¿Al cocodrilo? A los lagartos. Oh, y allá también hay muchos cocodrilos, como aquí. Sí, mucho. ¿Dónde habrá más? ¿Dónde habrá más? ¿En Lego o en todo Abelville? ¿En Lego o allá? O sea que el pariente te va a preparar la idea que tú traigas, pues. Es lo que quiere, el antojo. Si tú quieres sabritas con ceviche, sabritas con ceviche. Sí cumple los antojos. Si quieres cacahuate con ceviche, cacahuate con... O puras almejas también, vea, puras almejas. O puras almejas con limón también. Parecen cajitas, mire. No, pues es que... Nos abre un platito también ahí con puro limón. Mira. Pura salmuera. Pura cajeta de cenaya. Pásame la máquina. Esta. Vamos a abrir almejas. Mira. A ver. ¡Ay, pues la chingada! No, si viene bien adelantado. ¿Va a querer el platito de almejas? Ey, pero la gente la va a ver y la va a querer copiar. Pues no me vale. ¿Trae plato o ahí tengo plato yo? Trae plato usted. Trae plato de los... ¡Espale! Ah, claro. Oye, esta tecnología al rato la va a traer Don Ánimo ahí en la moto y toda la gente. No debe, no debe. Otra. ¿Y esa idea de dónde la agarró el pariente? De Luciano. ¿Dónde la miró? No busco amarada aquí. De donde yo elegí Figueroa, ahí mismo. Órale, órale. Le pedí la... La receta. La receta. Mire. No arranca el dedo, cabrón. Mira, me va a arreglar el dedo, cabrón. Mire. No, por paselo. No hace un ladito, no me va a chispear. Y me mancha la gallera. Yo con su repetido de saldo. Hasta que le quite la cruda. Sí. Que se quite la cruz. Dios mío. Tiene pura cajeta de celaya. Pura cajeta de celaya. Mire. Vale. Mira, Edgar, lo que te va a tocar a ti. Venga, turroña. Dijo, marquito. Pariente, ¿y cómo está el rollo con usted? ¿Cómo trabaja? ¿La gente le habla? ¿Anda por la calle? Por teléfono. ¿Le hablan por teléfono? ¿Le hablan por teléfono? Sí. Aquí nos va a dejar el teléfono para que le hable, ¿no? Así es. O decir, si a mí se me toca un pedidito de cuánto para arriba ya va para la casa. Pues depende de los preparados, si son ceviches o son chimichangas. Pero estamos hablando de que ya de unos 200, 300 pesos ya se arriba. De 200 para arriba, ahí como no. Ah, bueno. En calentura. Porque no vaya a ser que le hable a alguien que le pide unos cacahuatas con chamoy. Claro, no. No, pues tampoco, va. No, pues no vengo. Apenas en bicicleta. Sí, no, no, pues está muy cara la gasolina. Mira. Ponte abusado, mira. No, hombre, así, no, debo hacer así. Tienes que quitar el cubrebocas y con mucho cuidado un cucharazo porque esa playera vale millones. Este trabajo sí me gusta. Vámonos. Ajá, con almejita. Para no chipearme. ¿Qué chulada, mi jefe? ¿Te gustó, jefe? ¿Está buena? ¿Qué tocadita, mi jefe? ¿Tostadita, mi jefe? ¿Tostadas o galletas? Vamos a abrir otra. ¿Qué le pasa? Máxima tecnología. Esa toma quedó perrona. ¿Qué apina usted, compadre? Unas almejitas abiertas. ¿Almejitas abiertas? Está bien. Yo cacahuatitos para variarles. Para variarles. ¿Qué bueno? ¿Cuántos años tiene ya vendiendo, pariente? Como 12 años. ¿12 años? Ya tiene experiencia y todo. No, pues ya. Ya ni ocuparse para el otro lado. Nomás que se va porque es bribón. ¿Sí va? Sí. Voy a echar más limón. Oye, pero... Qué buen tendedero trae mi compadre. Mira el estilacho del cubrebocas. Mira, que chito va con la leja. Mira. Voy a echar más limón. Súperle, pichón. Súperle, pichón. Súperle, pichón. Súperle, pichón. Antojito del pariente. Antojito del pariente, así se llama. Así lo encuentran en el Facebook, pariente. Aquí tengo la página. Ok. ¿Qué pidió? Esto fue unos cacahuates especiales. Cuerito, clamato. Perrielito. Nomás almejita no le echó. Pero ahorita que lo lleve a la mitad, le voy a pedir almejita. Está muy bueno. Y está muy fresco. Todo está muy fresco. Todo está helado. Con cuerito acá. Y a domicilio y hasta las puertas de tu trabajo. Eso es todo. Es mejor. ¿Qué, mijo? ¿Qué andas haciendo? Está bueno, los cacahuates. Sí, pásale, ven para que pidas. ¿Qué pediste? Sí. No, chimichanga. Con cuero. Cuero no come cuero, pero... Ni más. La prima. ¿Qué? Ahí de los primas. ¿A dónde viene? Allá viene. Mira, mira, culera. ¿Qué pasó, culera? Mariomar, ¿cómo te fue con la venta? Ando bien machino. Algo bien. Algo bien. Algo bien. ¿Cuánto ocupas? Mariomar, dicen que tus mejores clientes son las señoras mayores. ¿Es cierto? ¿Estás viejita? Ah, ¿poco sí? ¿Cómo le dicen a usted? El tortilleta. Yo le dije a usted, usted antes que era un más capo de todo. Ah, está. Ah, está. Sí, yo me voy. ¿Ocupa dinero o no? ¿Ocupa dinero? Treba tres millones de dólares aquí. ¿Ah, tres millones? Sí. Yo voy. Mariomar, que te va bien. ¡Eh, camaradito! ¿Sabes? ¡Bien! ¿Cuánto vale a esa chimichanga, perito? Esa chimichanga, sí, especial. ¿Ey? ¡Ey! 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 Te necesito pegarle dos mordidas. A ver. Para llegarle a la... ¿Al chiclo centro? ¿Al chiclo centro? ¿Al chiclo centro? ¿Al chiclo centro? ¿Al chiclo me pega? ¡Ja, ja, 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 ja! Pariente. ¡Obre! Todo estaba muy bueno. Y dígale a la gente ahí que... ¿Qué días anda? ¿Qué es lo que vende? ¿Para que lo visiten? No, pues vendo todos los días. Salgo a la casa a las 10 de la mañana. Hago la ruta para acá, para el lado de Leyva, Batamote. Y ya en la tarde, como a las 3 de la tarde, voy para el ejido Figueroa. Ya seguimos vendiendo. ¿Ah, ya en el ejido? ¿En su casa vende también? Sí, en la casa también. Ah, ok. Después hablar por teléfono. Ah, bueno, está bien. Vamos a subir los números para que la gente le hable. Entonces, de pedidos mayores a 300 pesos, 200 para arriba, se arrima. Me vengo para pagar chicoteado. Si son unos cacahuatitos con chamoy, ¿no? No, no, pues no le puede. ¡Ja, ja, ja, ja! No, pues está bien, muchas gracias. ¿Y hasta qué hora termina el chambear? A las 8 de la noche, dependiendo. Oye, ¿se quiere hacer rico de plano usted de la noche a la mañana? Queremos, pero a ver si le hacemos la lucha. No, está bien, está bien. Hay días que no le puede. No, pero la lucha sí le hace. Mándole saludos a la raza allá que lo conocen en Luisiana y que no saben a qué se dedica aquí, pariente. Saludos a todos por ahí por Luisiana, aquí andamos. A todos. Los cocodrileros. A los lagarteros. A los lagarteros. Ya está, pariente, pues muchísimas gracias, ¿no? Vamos a pay.